Llevo muy buena relación con los empresarios de los medios y lo que voy a decir, si tengo que hablar, si me corresponde hablar, porque no conozco bien el programa, es garantizar las libertades, el que no haya censura y el que podamos ayudar en todo para hacer realidad el derecho a la información.